Ya vamos con el abogado Manuel Banda. Quisiéramos conocer su punto de vista como ciudadano, como cliente también que adquiere, va a los mercados, a un centro comercial. Cuéntenos un poquito qué pasa, por qué se cierran al mediodía, por qué abren tarde hablando en la mañana y por qué se cierran temprano hablando en la tarde los negocios. Bueno, a ver, en la mañana yo pienso que nos falta a los rubanueños motivar, nos falta motivar. Usted decía que abría a las seis de la mañana. Yo, por ejemplo, cuando yo era fotógrafo y tenía la foto estudio en actividad, yo a las seis de la mañana yo ya abría y daba servicio a mis clientes. Y incluso yo encontraba ya clientes a las seis de la mañana haciendo cola para las fotos que haré en la época escolar, cosa que ahora ya se ha perdido, creo. Pero, o sea, a la mañana hay cómo, hay cómo, porque hay cómo. Es cuestión de motivar. Al mediodía el asunto se puede enfocar desde dos puntos de vista. En un punto de vista familiar, porque muchas familias a lo mejor a la mañana, como es al mediodía, aprovechan el almuerzo por lo menos compartiendo con sus hijos, compartiendo con su familia. Es posible que sea eso. O también ahí cierran sus negocios, también por la delincuencia, puede ser, pero para mí más es familiar. Pero en el mes de diciembre deberíamos hacer una excepción, en el caso de los negociantes o comerciantes. En la tarde es preocupante la decisión, en la tarde es preocupante. Con un centro histórico, catalogado ya el nuevo cementerio de Río Bamba, una iluminación paupérrima. Los parques que están en el centro histórico, a excepción del Parque Sucre, el Parque de la Libertad, por ejemplo, convertido en un parque bien perfumado, pero bien perfumado a orinas, y al lado de la Basílica, frente a la Unidad Educativa San Felipe, y al lado de la primera iglesia de la ciudad de Río Bamba, convertido en una cantina pública y una iluminación paupérrima. Ese es el trabajo de nuestras autoridades. Entonces, ¿cómo podemos pedirle a los negocios que están en esta zona y en la mayor parte del centro histórico que tengan abiertos sus negocios hasta altas horas de la noche? Porque van a ser víctimas de Lampa. Entonces, ahí sí tendrán que organizarse los comerciantes, tendrán que organizarse los comités barriales, tendrá la policía, que recuerdo hace años nosotros hacíamos brigadas de seguridad en comunión con la Policía Nacional. ¿Usted fue dirigente? Claro, yo fui dirigente 11 años en Santa Anita, y yo ahí trabajaba directamente con la policía, y logramos eliminar las cantinas en Santa Anita, logramos eliminar cuánta gente que se estaba dedicada al consumo del alcohol. Logramos, de alguna manera, mitigar ese problema. Pero, desgraciadamente, uno también tiene que trabajar y no puede estar solo en la dirigencia. Pero si es posible, en la noche, ya le digo, para ser puntual, más el problema es de la delincuencia. Si los barrios se organizan conjuntamente con la policía, créase que podemos estar abriendo los negocios hasta altas horas de la noche, al estilo de Ambato, no solo Ambato, al estilo de Guayaquil, que a veces solo Ambato, Ambato, Guayaquil, Cuenca, podemos tranquilamente nosotros hacer el negocio, la actividad comercial, hasta las 10 o 11 de la noche, como las grandes ciudades lo realizan. Siempre y cuando haya seguridad. Pero si no hay seguridad, por más buena voluntad, ¿cuándo nos asaltan? ¿cuándo nos quitan la vida? Lo que nunca se ha visto en Río Bama, ya a horas altas, ya matan, ya cribillan. Y eso es una de las causas para que los negocios no funcionen hasta altas horas de la noche, licenciado. Tienen que poner mucha énfasis el señor alcalde, los concejales, la Policía Nacional. Yo no estoy mintiendo. Los mercados, los parques, están sumamente desatendidos en la ciudad de Río Bama. Ejemplo, parque de la libertad. No sirve, no sirve.